Megan Markel desairada por el doliente mientras la realeza saluda a la gente fuera de Windsor. El duque y la duquesa de Sussex, y el príncipe y la princesa de Gales dejaron de lado sus diferencias para saludar a los simpatizantes que rindieron homenaje a la reina tras su muerte el jueves. Los Fab Four se reunieron para agradecer a los dolientes en su primera aparición juntos en más de dos años. Megan y Jerry renunciaron como miembros de la realeza senior en marzo de 2020, y han llamado públicamente a la firma en varias ocasiones desde su partida. Así que no todos estaban contentos de ver a la duquesa de Sussex. La duquesa se abrió paso entre la multitud que se alineaba en el camino de entrada, que también fue el escenario de su boda con el príncipe Jerry en 2018. Se vio a una mujer, vestida de azul marino con el pelo recogido en una cola de caballo, bajando la cabeza para evitar la mirada de Megan. Luego miró a la persona a su lado, sonriendo, sacudiendo la cabeza y riendo. Otros parecían evitar a Megan, sin extender la mano para saludar, con una mujer vestida de gris poniéndose las gafas de sol cuando Megan se acercó, también evitando el contacto visual y peinándose el cabello hacia un lado. Se compartió un video del momento en las redes sociales con la leyenda, la dama de azul no tiene nada de eso. Pero otros estaban encantados de ver a la duquesa de regreso en el Reino Unido, y otros pidieron abrazar a la duquesa, y ofrecerle flores en memoria de su majestad. Las multitudes se alegraron de ver a los cuatro reunidos y estallaron en aplausos mientras se acercaban. El príncipe de Gales y el duque de Sussex, que vive en California con Megan, han estado en el centro de una brecha bien documentada en medio de las consecuencias de Mexit. Una fuente real dijo, el príncipe de Gales pensó que era una muestra importante de unidad en un momento increíblemente difícil para la familia. El coautor de Finding Freedom, Omid Scobie, dijo, siempre se había programado que los Gales saludaran a los simpatizantes en el castillo de Windsor, pero fuentes reales dicen que la decisión de invitar a los Sussex se tomó en el último momento. Es, sin duda, un momento significativo en la historia de la relación entre los dos hermanos. El duque y la duquesa de Sussex ya estaban en el Reino Unido esta semana cuando la salud de la reina se deterioró. La pareja, que viajó a Gran Bretaña como parte de una mini gira europea, se hospeda en su casa de Frogmore Cottage, que se encuentra a pocos pasos de la nueva residencia de los Gales, Adelaide Cottage. Harry y luego hizo el viaje a Balmoral por su cuenta, llegando una hora y media después del anuncio de la muerte de su abuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!